¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Paris Saint Germain Y vamos a continuar Llevaba tiempo sin grabar esta serie, un par de semanas de hecho Y he llegado aquí y mirad lo que me encuentro, que ese es el máximo goleador del equipo Pero es que me he puesto a mirar y es que es el único jugador que llega a 5 goles De hecho tiene 7, ¿no? Pero es el único que llega a 5 en liga Y es algo que me sorprende, ¿no? Ya que ese es un jugador suplente y todo eso Pero bueno, no sé, es simplemente un dato curioso, ¿vale? Así antes de empezar Voy a quitar un momento una cosa Sí, voy a quitar un momento una cosa A ver, ¿no soy seleccionador brasileño? ¿Por qué tenía ese mensaje ahí de la selección brasileña? No lo sé, bueno, tenemos a Chelsea aquí para coger Sí, está primero, tío Está primero, tío, y aún así está a la vacante disponible, no me preguntéis por qué Está el City, tercero No está mal El United, segundo ¿Qué le pasa a los equipos ingleses, tío? Se les va mucho Bueno, lo de la selección Hay ofertas disponibles Vale, tenemos aquí Hasta el 30 de diciembre tenemos para aceptar la de Brasil Vale Ya veremos El primer partido es contra el Lyon No he visto el calendario Vale, después de este tenemos un partido contra el Angers Que es un partido muy fácil Así que nada, vamos a ir con el equipo titular Y vamos a ver si ganamos a este Olympique de Lyon Uno de los equipos más duros Uno de los partidos más difíciles de toda la liga Y vamos a ver cómo sale Vale, ya está, ya quito el móvil Tenía algo ahí, tenía algo ahí antes de empezar La cassette La cassette La cassette La cassette, sí Se acaba de marcar Por cierto, por cierto Cosita interesante Cosita interesante que tuvisteis en el día de ayer Bueno, en el mismo día A ver Yo estoy grabando esto el jueves, ¿vale? Por eso digo el día Digo el día de ayer Aunque sea el día de hoy Porque esto lo vais a ver mañana viernes Cosas raras, ¿vale? Cosas raras Bueno, empatamos con el Lyon Podríamos haber ganado Si Pastore no falla el penalti Pero Pastore ha fallado el penalti Bueno, uno a uno No está mal del todo Como decía antes Es uno de los partidos más complicados Bueno, lo que iba a decir Que Cosita interesante ¿Por qué? Pues porque he hecho una apuesta A ver Llevo tiempo Llevo mucho tiempo De hecho, llevo meses Llevo de Antes de comenzar el verano Bueno Antes de comenzar el verano no Durante el verano no Durante el verano Siempre he tenido la idea ahí De hacer una apuesta De hacer una apuesta Tío, de jugarme algo Jugarme algo Y... Y me la he jugado Me la he jugado El que me siga en Twitter Ya conocerá Ya conocerá un poco Ya sabrá Un poco lo que he apostado Me apetecía Me apetecía Hacer una apuesta Jugarme algo De hecho, había pensado Incluso hacer alguna serie Con alguien ¿Vale? Con otro youtuber Y jugarnos algo De hecho, es una idea Que sigo teniendo en mente Y que quién sabe Si voy a llevar a cabo En un momento u otro Pero... La cosa es que Esta apuesta me la he jugado yo solo Y no tiene nada que ver Con el canal ¿Vale? ¿Qué me he jugado? Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad Me he jugado Me he jugado Eh... Bueno, no me voy a decir No voy a decir que he jugado Voy a decir que he apostado Apuesto A que el Madrid no pierde ¿Vale? ¿Qué es lo que me juego? Si el Atlético Gana este sábado Mañana El derbi Si mañana el Atlético gana el derbi Me tiño el pelo de Rubio Sí Sí, sí, sí ¿Por qué? Pues porque sí Porque sí, tío Tenía ganas de jugármela Tenía ganas de jugármela Y me la voy a jugar Eh... Espero que gane el Madrid Pero vaya que... No, no Yo creo que va a ganar el Madrid O al menos empatar He dicho... De hecho Tenéis el Twitter Mi Twitter en la descripción En el tweet pongo claramente Si el Atlético gana Si el partido acaba en empate No voy a hacer nada Y si gana el Madrid Pues lógicamente tampoco Ya veremos lo que pasa Ya veremos Pero espero que el Atlético no gane ¿Vale? Me la he jugado Me la he jugado Quería jugármela, tío Quería jugármela con algo Y... Pum He visto ahí la ocasión He visto el derbi Se está hablando mucho del derbi No sé qué Pues venga Me la juego a que el Madrid No pierde Y espero que así sea Espero que así sea Espero que Madrid consiga ganar Y espero que no tenga que cumplir La apuesta Pero vaya Que si la tuviese que cumplir La cumpliría Ya os lo digo Ha marcado Giovani también Lucas Moura Estamos 2-0 Marca Giovani de nuevo 3-1 Bueno, a ver 3-1 3-1 porque ha marcado Un jugador del Ángeles Bueno, 3-1 acaba el partido Vean, vean 3 puntos 3 puntos Giovani con 2 goles Está bastante bien Nueva victoria Y seguimos liderando La Liga 1 Eh... Bueno Pues ya sabéis Abajo en la descripción Como decía antes Tenéis mi Twitter Por si queréis darle RT al tweet Me gusta y todo eso Para recortármelo Por si en Madrid Perdiese ese partido Eh... Ya veremos Ya veremos De todas formas También os digo Si ganase la apuesta Es decir Si en Madrid ganase el partido O empatase Me lo volvería a jugar Más adelante, ¿vale? Me lo volvería a jugar Más adelante No sé cuándo Pero más adelante Quizá el clásico, ¿no? Quizá el clásico Es otro momento Para jugarse eso, ¿no? Quién sabe Bueno Vamos a llevarnos Estos jugadores Al filial Y aquí Que hay algunos Sí para llevarse Antes había alguno, ¿eh? No sé por qué No he cogido Y lo he fichado Eh... ¿Por qué me trae potenciales 60 Y potenciales 70? ¿Por qué? ¿Y por qué entra aquí, tío? Madre mía Así, así Sin avisar y sin nada ¡Pum! Para adentro Pues me parece muy bien Vale Tenemos el partido Contra Montpellier El próximo episodio Ya es mercado de traspasos ¿Eh? Cosa importante Porque A lo mejor Hacemos algún fichaje, ¿no? Quizá nos vendría bien Hacer algún fichaje Bueno, tenemos después El Salzburgo Eh... El partido ese De Salzburgo Es clave Y lo sabéis Porque no es que estemos Demasiado bien en la Champions Así que vamos a ir Con el equipo suplente ahora Gesé, por cierto Ha subido a 81 de media No me extraña Con... Con los números Que está teniendo Es normal Pero vaya Esto contrasta totalmente Con... Con la realidad Porque en la realidad Gesé Pues está pasando Muy desapercibido Por el... Por el Paris Saint-Germain De hecho no está jugando nada Y cuando juega Tampoco es que lo haga bien Bueno Había marcado el Salzne Pero yo no me he puesto nervioso Es un equipo flojo El Montpellier Y hemos remontado Con un gol de Gesé Como decía antes Y con otro de Kritschowiak Y ahora otro más De Mota De Thiago Mota Para marcar el 1-3 Y para ganar este partido ¿Veis? Hay veces Que no hay que ponerse nervioso Porque es tan evidente Que vas a ganar el partido Que no hay quien ponerse nervioso Tío Por mucho que el otro equipo Empiece ganando Bueno a ver La Champions Decía A ver es clave Porque a ver Si no ganamos Si no ganamos Pues nos quedamos Nos quedamos Segundos Y pasar segundos Ya es empezar mal Las eliminatorias De una Champions Aunque al pasar Los octavos Ya da igual Si has pasado Primero o segundo Pero claro Si en octavos Te toca un primero de grupo Y te toca un Madrid Te toca un Barça Te toca algo así Pues lo mismo te echa Lo mismo te echa De la Champions Y a partir de dos cuartos Da igual Si has pasado primero o segundo Pero Ese primer enfrentamiento De octavos Es difícil Dependiendo también Del equipo que te toques Claro Lo mismo ahora Paso primero Y me toca el Barça segundo Que no sería la primera vez Vamos a ver Pero vaya Pasar primero Siempre es mejor Que pasar segundo Ya veremos Ya veremos Pero a ver Para pasar primero Hay que ganar el Salzburgo Que a ver Que estamos jugando en casa Que el Salzburgo Es un equipo flojo Pero No hay que confiarse ¿Vale? No hay que confiarse Bueno Y tenemos Nuestros números En la Champions En el momento Tres victorias Un empate Una derrota Empate contra el Salzburgo Hay que vengarse Hay que vengarse Y esa derrota Frente a la Roma Que también nos jodió Bastante Pues nada Con esto Nos vamos a ir Al partido del Salzburgo Que a ver Decía antes que era clave Y todo eso Pero el partido es muy fácil ¿Vale? Es en casa El Salzburgo es un equipo Bastante flojo No tiene que haber Ningún problema ¿Vale? Deberíamos ganar Y por goleada Y por goleada Tendríamos que ganar Este partido Vamos a ver Que tal París Añename en Salzburgo Vamos a ver El Madrid Que empieza ganando el City ¿Veis? De ahí Del Madrid City De ahí puede salir Un segundo de grupo Que tela Y que nos puede tocar Nos puede tocar el City Y nos puede tocar el Madrid Sin ningún tipo de problema Bueno, ha marcado Cavani Marcado Di María también 2 a 0 Estamos ganando La Roma empatando Con el Oporto De todas formas La diferencia de goles La tenemos ganada Vale, 3 a 0 Marca Cavani Y Y Y Y Y Pasamos como un primero de grupos Vale Nos ha costado Empezamos muy mal La Champions Empezamos muy mal De hecho Vamos a volver al pasado Vamos a recordar Cómo empezamos Esta Champions Porque empezamos muy mal El primer enfrentamiento Pum Derrota Derrota En casa Contra la Roma Contra la Roma Y después Cogimos y empatamos a 1 Contra el Salzburgo Pues No empezamos de la mejor manera La Champions Pero después Sí que fuimos remontando Remontamos contra el Oporto Ganamos 2 a 1 En casa Después contra el Roma También ganamos 1 a 2 En su campo Y después contra el Oporto También volvimos a ganar 0 a 1 En su campo Y ya por último Este partido de ahora Del Salzburgo Que hemos ganado Un 3 a 0 en casa Una racha de 4 victorias Que han sido claves Que han sido claves Es que esta racha De 4 victorias Que hemos tenido ahora Es la que nos ha permitido Pasar a A octavos Como primeros Pues nada Ahora que hemos pasado Como primeros Nos queda esperar Un rival En octavos Que va a ser un segundo de grupo Y que puede ser un segundo de grupo Complicado Como ya veíamos antes En Madrid City Comparte en grupo Y el Atlético del Bayern También comparte en grupo También puede salir Un rival complicado de ahí Y no se No se si hay más Más grupos En los que haya Equipos Top Vamos a Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo Porque esto es interesante Saber Que Que rival nos puede tocar Si es que no está todavía A lo mejor ya está Perfectamente podría estar De hecho está Nos ha tocado el Sporting Nos ha tocado el Sporting Vale Se Se Vale Vale Me parece bien Me parece bien Vale Habéis visto eso ¿No? Habéis visto eso No No lo habéis visto Echarle un ojo El Madrid Segundo de grupo El Barça Segundo de grupo El Barça Segundo de grupo El Madrid Segundo de grupo Aquí estaba Leicester Bueno Podríamos haber ganado Leicester sin problemas Eh El Atlético de Madrid Se ha quedado fuera Venga ya Bueno El PSU No es un rival complicado El Arsenal Segundo de grupo Tonejan también Está bien Este es nuestro grupo El Sporting Que 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 creo que es el más fácil Y el Madrid El último Nos ha tocado el Segundo de grupo Más fácil Madre mía Las bolas calientes Las bolas calientes Del PSG Madre mía El jeque El jeque El aliado Buen trabajo ¿Por qué? ¿Por qué? Solo quería Ah vale La venta de camisetas Bueno Con el Madrid Lo hicimos Mucho más rápido Pero claro Hay que tener en cuenta Que esto es el PSG Que esto no es el Madrid Vale Pues nada Cumplimos un objetivo Que íbamos a acabar cumpliendo Y Ya está Entrenamiento Kimpembe Suba a 77 Le ha costado Lleva ya bastante tiempo Entrenando Pero bueno Ya sube a 77 Vale Y seguimos Seguimos Porque ahora Llega la copa La Uxer Uff Pero este equipo Está ahora Está ahora Para tocar los huevos Para tocar los huevos Este equipo ¿Por qué? Porque jugamos fuera de casa Porque ya caímos en la copa Ayer con el Milan Y porque no quiero que se vuelva A repetir hoy Estoy nervioso ¿Vale? Estoy nervioso Vamos a ir con todo Que sí Que la Uxer Será un equipo de mierda Pero es un equipo de mierda En un partido único En la copa Porque esto es el partido único Es el partido único Sí Vamos a Vamos a ver Vamos a ver No quiero que se lie No quiero que se lie No quiero que se lie Vamos Vamos al partido Martes 13 de diciembre Día de mi cumpleaños Para que no lo sepa 13 de diciembre Queda Queda un poco menos un mes Un poco menos un mes Gol de Cavani Vale Vamos a relajarnos un poco Ahora con este gol de Cavani Pero tampoco Me relajo yo como entrenador Vosotros jugadores Seguido a tope Porque capaz el Auxer De empatar De empatar el partido 180 85 Esto acaba Vale 0-1 No es un gran resultado Pero me vale Me vale Pasamos a la siguiente ronda De la copa A los cuartos Que no sé cuándo se juega No hay fecha todavía No No hay fecha todavía Pues nada Pues esperamos No hay prisa No es que haya prisa Pero quiero saber Que me toca Porque estamos ya llegando Cuartos de final Quedan 8 equipos Ya no quedan muchos Nos va a tocar un equipo top Casi seguro Y me gustaría saber Si partidos en casa o fuera Porque como sea afuera Contra un equipo top Se puede liar Se puede liar Vale Llegamos al partido ahora Contra el Ergin Gump Riesgo de perder 2 jugadores ¿Quién? Tiago Mota y José Fonte Vale Vamos a intentar Renovarlos Tiago Mota Ha bajado mucho su valoración Hay que decirlo Pero Pero es bueno A ver Sigue siendo bueno Sigue manteniendo Más o menos el nivel Fonte también ha bajado Un punto de valoración Pero bueno Tampoco se lo vamos a tener Muy en cuenta Ya ficharemos Jugadores jóvenes Cuando podamos Pero ahora mismo Con 12 millones Poco tenemos que hacer Solo sacamos 2 puntos Al Lille No me hace mucha gracia esto No es que me haga mucha gracia Solo sacamos 2 puntos al Lille Y de los partidos de hoy Hemos ganado 2 Y hemos empatado 1 Quiere decir que tampoco Hemos perdido muchos puntos hoy El Lille está demasiado fuerte Ha empatado 2 Ha perdido 2 Y todo lo demás Lo ha ganado Que se relaje un poco Porque al final Nos va a alcanzar Y no quiero problemas En la Liga Vale Suficientes problemas Tenemos ya con la Copa Y con la Champions Vamos a ver la Liga La Liga no La Copa La Copa de la Liga Vale Copa de la Liga Vale No hay muchos equipos fuertes Tampoco Pensaba que iba a haber más A ver Está el Santetien Está el Lille Está el Olimpí de León El Monaco Ha caído En penalti Joder Joder Que tenía ganas De estornudar Pero al final No estornudado Bueno Marsella Tampoco está por ahí Faltan algunos equipos El Girondins De Burdeos Tampoco está por ahí Faltan algunos equipos Así fuertes ¿No? Pero bueno Nos ha tocado uno fácil Nos ha tocado el Metz Puede ser Creo que sí ¿No? Sí, sí Nos toca el Metz Y no ha mirado Si era en casa o fuera Bueno, ya lo veremos Nos ofrecemos Al Gingham Como decía antes Y vamos ya al partido ¿Vale? Vamos ya al partido Que quedan 3 Para acabar esta primera vuelta De la Liga 1 Primera vuelta Que yo creo que vamos a acabar hoy Bueno, tampoco me hagáis mucho caso Pero yo creo que sí Vamos a ver si ganamos Al Gingham Que el Lille está ahí Al acecho Vamos a ganar este equipo ¿Vale? Que este equipo Es flojito Es bastante flojito Marca De Aux De Aux Decía antes Que no hay que ponerse nervioso Con los equipos flojos Pero cuando es en minuto 70 Y tu equipo no ha empatado el partido Para ponerse un poquito nervioso Vale Nos gana el Liga Con gol de De Aux De Aux De Aux Ha marcado un gol Y ha hecho que perdamos el partido De Aux De Aux De Aux Y ahora mismo el Lille Está a un partido De ponerse líder Porque hemos perdido Contra el De Aux Contra el De Aux Hemos perdido Contra el De Aux Gran equipo Gran equipo LeCroix Sube a 60 de media Increíble Wow Espectacular Espero que el Lille No gane su partido Dime que el Lille No ha ganado su partido El Lille No ha ganado su partido Hemos tenido suerte Pero esta suerte No la vamos a tener siempre Hay que tener cuidado Vale Fonterra nueva Tiago Mota también Pues Vale Nos quitamos de problemas De que los jugadores Se vayan gratis Y ahora nos enfrentamos Al Lorien Que el Lorien Puede parecer un equipo flojo Pero que no Que el Lorien está cuarto Que el Lorien está arriba Y que el Lorien Espero que no me den problemas Vale Porque juego en casa Pero Así puede darlos Puede darlos Puede darlos Voy a ir con el equipo suplente Porque es que Los titulares cada vez Juegan peor No sé si es cosa mía O gay Pero los titulares Cada vez juegan peor Los suplentes Es que ¿Quién no juega bien En los suplentes? Gesé marca goles Giovanni marca goles Lucas marca goles Marca goles Kričovic Marca goles Tiago Mota Marca gol Marquiños ¿Quién no juega bien En los suplentes? ¿Quién? Todos juegan bien Tío En cambio En los titulares Hay problemas Tío Hay problemas Y hay que reconocerlo Vale Ese gol de Di María Me tranquiliza Me tranquiliza Porque el Lorien El Lorien En cualquier momento Podría haber marcado El empate Pero no lo ha marcado No se como han quedado El Lille El Monaco ha ganado El Monaco ha ganado Sigue ahí en la lucha Y el Lille No ha jugado Pues vamos a avanzar un poco A ver si el Lille juega Bueno si el Lille no juega Pues tampoco voy a avanzar aquí Tres semanas Oferta de Turquía No voy a aceptar ya De hecho Voy a aceptar ya La de Brasil Porque es hasta el 30 de diciembre Estamos a 24 creo Si 24 de diciembre Vamos a aceptar La oferta de Brasil Y por aquí Lo vamos a dejar El Monaco Está con un partido más Un punto menos El Lille Está con un partido menos Cuatro puntos menos Vale Aunque gane el Lille Se ha quedado un punto Pero vaya Un punto es demasiado cerca Para un equipo como el Lille Está demasiado fuerte Está demasiado fuerte En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si tenéis algún Consejo para el mercado Algún jugador que queréis Que fiche Pues lo podéis dejar En comentarios Y nada más Nos vemos en la próxima Gracias Adiós